En completa alegría los niños disfrutaron el día de Halloween. En esta celebración tanto pequeños como grandes interpretaron a sus cómics y personajes favoritos. Durante la celebración los disfraces más vistos fueron superhéroes, policías, hadas, piratas, bailarinas y brujitas. Los menores hicieron largos recorridos entonando el tradicional canto, todo con el objetivo de llenar sus calabazas de dulce.